Buenas tardes, buenas noches. Ahora voy a hacer que me vaya guardando el media de lluvia, ¿vale? Por ejemplo. Ah, que ya existe. Pues venga, media de lluvia, dos. Venga, este calcula, calcula, calcula la media de lluvia de siete días, ¿vale? Entonces va a tener 4E in range 1,8, para que vaya de 1 hasta 7. Y aquí os voy a poner una cosa nueva, ¿vale? Tienes que poner import random, ¿eso qué es, maestro? Ah, ya lo oímos. Pues ya está. ¿Cómo le llamo a la lluvia de hoy? Para que importe la librería random, para poder generar número aleatorio. Porque la lluvia hoy va a ser random.runin significa número aleatorio entero, entre qué número y qué número. Yo espero que diga algo para hacer lo contrario. Vamos a ver. Print. Voy a poner día más STRI más guión igual, más STR lluvia hoy. A ver si me cabe. ¡Hala! Eso que va a imprimir. Pues eso va a imprimir día 1 tanto, día 2 tanto, día 3 tanto. Ahora la suma va a ser la suma más la lluvia de hoy. Y ya está. Y al terminar, ¿qué hago? ¿La media? ¿La media qué es? Suma entre cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos días? Siete. Siete. Ya está. Lo voy a probar. Ne suma y no define. Está más. Suma igual a cero. ¡Oh, profes! Es que tenéis muchas ganas de copiar. Vea, ahí está. Día 1 tanto, día 7 y al final la media. Repito. Repito. El que os voy a poner la prueba de el viernes de la semana que viene va a ser... Calcula la media de las temperaturas, por ejemplo. ¿Por qué os enseña lo de random? Porque si no, tendréis que meter vosotros las temperaturas. Y meter siete temperaturas es un rollo. Entonces, yo le enseño mejor random. Y así no tienen que hincharse de meter números. ¿Vale? Es una tontería lo de meter números. Y aprenden algo nuevo. El vídeo. ¿Vale? ¿Qué clase? ¿Y yo yo? Yo flipo, ¿eh?